Usted casacabo, hoy quiero hablar de pintura corporal y tatuajes. Mientras el libro Aplicaciones Industriales del Diseño Indígena de Puerto Rico nos enseña unos diseños taíno, no sé si existe un libro que nos dice los sentidos de cada símbolo que hemos encontrado de nuestros antepasados. Lo que tenemos hoy son teorías y cada yucayeque tiene sus propias interpretaciones. Hay gente que ve en la espiral, por ejemplo, y ve en agua, un caracol, un huracán y yo el cosmos. Todo eso dicho, es importante decir que nuestros antepasados no se tatuaron, no permanentemente por lo menos. Ellos usaron pinturas que salen naturalmente de las plantas que se encuentran en el Caribe y todavía las usamos hoy. Por ejemplo, la pintura roja se saca de vija, mejor conocida como achiote o anato, que es la cosa que te ponen los dedos anaranjados cuando cocinas con sazón. También hay pintura negra que se saca de la fruta jagua. Como ya hay un video donde se explica el proceso de hacer pintura, voy a dejar de hablar para que lo vean. Ok, quiero aclararle que esto no es un tatuaje. Es una pintura natural que se llama jagua y la sacamos de un fruto, que es este. Y ahora les mostraré como es que se hace. Con un cuchillo partirán la cascara en cuatro hasta sacarlo de adentro. Y así es como debe salir. Otros pelan la fruta y la rayan, pero así no es como me enseñaron. Luego con un rayador lo van a rayar completamente. Y cuando terminen, así es como debe quedar. Ahora con un trape que no utilicen, exprimirán todo lo que se cae. Y listo. Deben saber que las aguas duran máximo dos o tres semanas en tu cuerpo. Estas pinturas naturales se usan para dibujar paternos geométricos en nuestro cuerpo. En vez de tatuarse permanentemente, nuestros antepasados usaron sellos con la pintura que acabo de mencionar para poder pintarse más rápido y fácilmente. Como es el caso con cualquier lengua, es importante saber lo que quiere decir una palabra o símbolo antes de ponértelo en el cuerpo. Les recomiendo hablar con gente en la comunidad taíno en vez de confiar en lo que quiera que encuentres en Google. Por favor sepan que el hecho de que tatuajes permanentes no son tradicionales no quiere decir que descendientes de los taínos y o los que se identifican como taínos no se pueden tatuar.